Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico, o de la televisión, o de la radio, porque todo está comprado, está amañado, y no se dice la verdad. ¿Qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? El cambio no viene de un gobierno, o mucho menos de un político. El cambio viene en cada uno de nosotros. Que nadie nos impida ser felices, que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes. Porque la esperanza es nuestro motor. Encendamos ese motor ahora, miremos hacia adelante, y luchemos por hacer lo mejor de nuestro país, El Salvador. Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico, o de la televisión, o de la radio, porque todo está comprado, está amañado, y no se dice la verdad. La frase... Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico, o de la televisión, o de la radio, porque todo está comprado, está amañado, y no se dice la verdad. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la nueva revolución de El Salvador. Bueno, el presidente Bukele no le da treguas a las maras, y hoy otra vez le han caído, y hoy han quitado muchísimas notas las llamadas guilas que estaban entregándose para poder matar y extorsionar. Autoridades de dirección de centros penales informaron la incautación de más guilas durante las requisas realizadas en las granjas penitenciarias. Eran en las granjas penitenciarias. Vamos a seguir escuchando. Además de los 135 manuscritos decomisados con órdenes de atentados contra cuerpos de seguridad, se incautaron armas cortopunzantes y hasta agua fermentada, chicha. Solo en la granja de Zacatecoluca se detectaron 87 guilas. Apuntes con números telefónicos, armas cortopunzantes, todo requisado en el marco del Plan Control Territorial. Las guilas son una modalidad de comunicación adoptada por los pandilleros para hacer llegar órdenes al exterior. La mayoría de ellas poseen mensajes cifrados con órdenes directas a los pandilleros. Dice, en el marco del Plan Control Territorial, se realizó la requisa estratégica en la granja penitenciaria. Bueno, ahí está. Y bueno, aún esto fue muy temprano y vamos a seguir viendo qué es lo que ha sucedido. Miren, ahí estaban todas estas 135 nuevas órdenes, tijeras, papel. Solo le falta la piedra. Ya pueden jugar piedra, papel y tijera. Bueno, amigos, ¿qué opinan de todo esto? El presidente Bukele no le está dando trueguas en ni un instante a las maras y está atacando básicamente todo, todo donde estén las maras, donde estén las requisas, en todo. Así que ahí podemos ver. La verdad que es impresionante el despliegue que tiene el presidente Najib. Pero también, por si fuera poco, es como que la desesperación de las maras por querer dar órdenes y que están siendo neutralizados. Pero siempre ocupan un mecanismo para poder hacer llegar todas sus órdenes y luego ser enviadas. Así que, amigos, son cosas de las que estamos empezando a notar. Ahora bien, también quiero agradecerles a todos ustedes, como la nueva revolución, que pudimos canalizar los 500 dólares que prometimos para ayudar a comprar colchonetas. Vean este extracto de este video que nos hizo nuestro colaborador allá en El Salvador, Elenilso. Observen. ¿Qué están, amigos de la nueva revolución de El Salvador? Pues aquí estamos en este día llevando ya las colchonetas con las cuales vamos a estar apoyando a los cuerpos de la PNC, ya que es muy, muy relevante su trabajo, lo que ellos han estado haciendo. Y bueno, aquí estamos. Y lo prometido es deuda. Como lo dijimos en el canal, Marcelo Larín lo mencionó y lo dijo. Vamos a apoyar a la PNC. Porque no nos podemos quedar atrás con el gran trabajo que ellos están haciendo. Es bueno reconocérselos y como salvadoreños lo vamos a hacer. Así que ahora vamos a hacer la entrega de esas colchonetas. A que estén todos siempre en contacto con la nueva revolución, porque la nueva revolución cumple. No se roban las cosas, no como aquellos que les mandaban las donaciones y se los quedaban. Pues nosotros no, nosotros estamos cumpliendo y aquí llevamos parte de la ayuda que queremos brindarle a nuestros cuerpos y agentes de la PNC. Así que acompáñenos, hoy vamos a acompañarnos y va a ser muy interesante que sigamos este video y cómo termina. Muchas gracias. Es curioso que cuando yo venía haciendo la entrada aquí a la delegación me estaba presentando con la gente y ni me había terminado de presentar con la gente cuando el subinspector inmediatamente salió de su oficina inmediatamente a recibirlo. ¿Y cuáles fueron las palabras que usted me dijo? Nomás yo salí. Bueno, yo le dije, yo me sentí contento cuando escuché que dijo que traía unas colchonetas para la base. Inmediatamente salí a recibirlo y le dije que no se fuera, que se quedara, que nos la entregara. Nosotros la necesitamos porque nos hacían falta unas colchonetas para, como le mencionaba, para que el personal completamente descanse de manera digna. Y prácticamente fue como una bendición de Dios que los hayan traído acá para que nosotros tengamos este beneficio y podamos así tener un mejor descanso. Entonces, prácticamente fue como que Dios nos lo puso en el camino y son bienvenidos acá a esta ofrenda que vienen ustedes a hacer para con nosotros. Bueno, amigos, ahí ustedes pudieron ver cómo realmente la nueva revolución sí estamos cumpliendo. La verdad, amigos, de que pienso de que entre todos podemos ayudar, pero a mí siempre me gusta ser el primero para dar el ejemplo porque de nada sirve que decir ayuden, ayuden, ayuden. Si realmente podemos dar el ejemplo. Ahora aquí somos el primer canal de YouTube y de un medio social y un medio de la política y análisis político y noticieros que hacemos esto por nuestros héroes. Así que el video completo ustedes lo van a ver el fin de semana. A mí la verdad que hasta me dan ganas de llorar cuando escucho el agradecimiento de los policías. pero bueno, amigos, aquí dejamos parte de de un extracto breve que espero que les haya agradado. La nueva revolución estamos intentando transformar no solo la mente, también la vida que viven los policías desde desde sus áreas de trabajo. Así que, amigos, el próximo paso va a ser llevarles unas cafeterías y cocinas, pero todo depende que usted también nos ayude con eso. si usted quiere ayudarnos abajo en la descripción ahí encontrará el mecanismo de cómo usted puede ayudarnos. Aparte, también usted abajo puede encontrar todas las formas en cómo usted puede canalizar la ayuda. Muchas gracias por todo, se les quiere y de gratis. Hasta pronto. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. ¿Qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? El cambio no viene de un gobierno o mucho menos de un político. El cambio viene en cada uno de nosotros. Que nadie nos impida ser felices. que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes. Porque la esperanza es nuestro motor. Encendamos ese motor ahora, miremos hacia adelante y luchemos por hacer lo mejor de nuestro país El Salvador. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado está amañado y no se dice la verdad. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado está amañado y no se dice la verdad. ¡Gracias!